Saludo, muchas gracias. El magistrado Alejandro Moscoso Segarra dijo que acciones como la de Yesenia Cruz complican la labor del Ministerio Público y que existen pruebas contundentes de que el pelotero Willy Aibar la golpeó. Moscoso Segarra señaló además que el pelotero de los tígeres del Licei lanzó improperios contra los fiscales Araceli Speralta y Adolfo Félix, mientras que el abogado de Willy Aibar dijo que la esposa de este no se ha querellado contra él. Sí que se puede esperar de un individuo que llega vía de hecho contra una fiscal que va a hacer un allanamiento que no lo haga contra una compañera. Es decir, situaciones como esa donde usted ve a la mujer, que nosotros tenemos la evidencia de que ha sido agredida, defendiendo al agresor, es decir, para el sistema de justicia es difícil. Yo creo que también debe, esto nos indica que debe haber algunos niveles de conciencia también por parte de la mujer. Ella acudió ante el juez de la instrucción y se lo manifestó al juez de la instrucción y se lo manifestó a la fiscal que ella no se va a prestar a ningún tipo de componenda para hacerle daño a su esposo. Lo que pasa es que tú tienes que entender que en los actuales momentos estos funcionarios lo que están pensando es que lo pueden designar jueces de las altas cortes y por eso están vendiendo esa imagen paternal, cuando realmente ellos no hacen su trabajo. En el caso de la especie no hay agresión contra la esposa de Willy Aibar, por lo que no hay ninguna violación a la norma procesal penal. El fiscal se refirió además al caso del cazacambista Robert Polanco Burgos, también detenido por presuntamente golpear a su esposa. Señaló que también tienen pruebas de que éste la maltrató. El magistrado señaló además que se hace necesario reforzar las medidas para evitar violencia intrafamiliar que este año, según estadísticas, ha cobrado la vida de más de 170 mujeres. Es todo lo que tengo desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.